¿Qué pasa con Pachuca? Y la competencia está dura, entonces hay que seguir trabajando con eso. Sí, el ambiente es mucho mejor cuando se gana y más ahora que llevamos tres seguidos, pero que todavía nos falta mucho lo tenemos muy claro. El hecho de poder ganar en Cancún sabiendo que es para la liga y que puedes trabajar 15 días de una manera totalmente diferente a que si no se consiguiera un buen resultado, es un partido muy complicado por la situación que vive Atlante porque tiene tres derrotas en fila, porque ha jugado mucho mejor de lo que los números dicen, ha merecido mejor suerte tanto contra América como contra Santos y que tiene muy buenos jugadores, ya nos enfrentamos en pretemporada, nos ganaron allá en Pachuca y sabemos que va a ser un juego doblemente difícil de lo que estamos viviendo. Vamos con mucha ilusión, con mucha intensidad de hacer un buen partido allá y ojalá que podamos tener un buen resultado. Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para toda la gente de Notimonarca 7. Un abrazo a su amigo Marvin Cabrera. Gracias. 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 Gracias.